o los serviles término vídeo bueno amigos en este vídeo les voy a hacer un run tour round tours o sea eso donde la gente agarra y muestra su habitación y en este vídeo yo les voy a mostrar mi habitación de estudio y donde yo grabo para que ustedes conozcan todo lo que hay en esta habitación porque muchos me lo han preguntado y bueno quiero que este vídeo les guste muchísimo amigos porque obviamente no puedo salir por lo del coronavirus porque estamos en semáforo rojo pero bueno entonces quería hacerles un run tour o sea de mi cuarto de estudio para que ustedes conozcan donde yo me pongo a estudiar y hago todas mis tareas y también grabó vídeos aquí así que bueno vamos a comenzar por aquí estamos vamos abriendo la puerta si bien padre y nos va a mostrar todo absolutamente todo lo primero que están viendo es este bombillo amigos este bombillo está así como medio despegadito y yo tengo que como que moverlo para que pueda aprender y poder estudiar en la noche lo que pasa amigos es que esto ya lo tengo que tener frente o sea hacia arriba encendido porque de aquí de este sócate de aquí está conectado a esto que yo lo uso para cargar el teléfono y está conectado todo este cable todo este cable amigos que es el que yo uso para el internet y para la computadora entonces por eso esto está prendido y por eso cuando yo muevo el bombillo así o sea ya se prende de una vez si yo pongo este switch hacia abajo obviamente la computadora ya no me va a cargar la pila ni me va a prender la lámpara que tengo en el escritorio ni tampoco me va a funcionar el internet que está conectado ahí entonces por eso lo tengo hacia arriba a pesar de que bombillo lo tengo apagado para no gastar luz y bueno amigos aquí detrás de mí hay una pared pintada de pizarra o sea una parte de la pared pintada de pizarra porque yo quiero la uso para estudiar a veces entonces por eso la pinta esta área de color pizarra de una pintura especial de pizarra y aquí está otra tengo dos bien padre hace todo lo que da para anotar cosillas así a mí me encanta la tiza entonces bien padre ok ahora sí vamos a empezar por aquí aquí tengo ese pote amigos que a veces uso para hacer ejercicio y tengo arriba como un pañito de cocina que a veces lo pongo aquí en el escritorio cuando como que la mayoría de las veces que como aquí arriba por la escuela entonces como que arriba pongo ese pañito y así no ensucio mucho el escritorio bueno aquí tengo este esto que les dije que sólo funciona si el switch está hacia arriba obviamente después yo tengo que arreglar toda esa instalación eléctrica para que funcione sin que eso esté arriba amigos pero ahorita no he tenido tiempo de hacerlo miren vamos a empezar por aquí aquí tengo estas hojas amigos que es lo que una de muchas de las cosas que he usado este semestre eso que todavía no termina tengo plastilina porque me gusta la plastilina tengo estos tapes bueno no sé como le digan ustedes yo le digo tape tengo esto que es como un medidor un metro creo que es un metro sí ay bueno discúlpeme pues discúlpeme por mis términos tengo este cubrebocas que no sé qué hace aquí tengo estos cds 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 dvd por si acaso tengo este teléfono que no sirve pero está ahí puesto cuando lo mande arriba no sé cuándo tengo esto es teren que tampoco sirve amigos que debería botarlo tengo aquí resistor yo le digo bueno pegamento blanco yo le digo pega pero obviamente es resistor tengo estas tarjetas de metro tengo tres por si acaso tengo estos formularios miren formular de matemáticas y formulario de química tengo aquí marcadores marcadores de pizarra porque tengo una mini pizarra de acrílico que les voy a mostrar ahorita aquí abajo tengo algunos cuadernos por ejemplo tengo cuadernos que son funcionales o funcionales tengo este cuaderno y yo tengo este cuaderno tengo otros cuadernos libres también que son para las materias que voy a ver el siguiente semestre tengo esta agenda 2019 ya vamos a 2021 y yo sigo con esta agenda miren tengo esto que es una partida del nacimiento de venezuela está bien bien como destruidita tengo otra más bonita pero esa la tengo porque la tengo guardada desde hace mucho tiempo tengo aquí estos amigos que son para estudiar miren así bien padre tengo aquí la tiza que uso para las pizarras tengo un borrador tengo este otro tape tengo aquí lápices tijeras pegamento bueno yo le digo pegabarrita pero ustedes le van a decir no sé no sé cómo le dicen ustedes no me acuerdo tengo aquí esta libreta de celda que me la compré hace muchísimo tiempo tengo esta otra playstation y aquí tengo los cuadernos que estoy usando ahorita análisis polímeros cinética química orgánica industrial y en las otras aquí tengo la transferencia de calor aquí tengo el de laboratoria análisis tengo otros más es que casi tengo cuadernos pero al mismo tiempo también uso muchas hojas blancas y ya se las muestra aquí aquí está esta calculadora que me regaló una tía cuando yo estaba estudiando en venezuela tengo estas que me compraron aquí y tengo la texas la amada texas amigos que cuesta bien cara bien bien costosita la calculadora cita bien costosita la calculadora amigos tres mil pesos y abajo está estos tiques de dragon ball que no sabe ninguno que lo compremos y después no sabe ni un solo sticker que a mí me gusta mucho dragon ball pero ahí tengo los stickers sin usar ya pensé me guarda la texas y bien padre aquí amigos tengo esto que hay que ir con unas esponjillas son como de maquillaje yo no me maquillo pero si tengo cosas de maquillaje amigos porque me acuerdo que una vez mi hermana me maquilló y me compré varias cosas de maquillaje para yo maquillarme pero no me maquillado una sola vez esto no debería ir aquí esto debería ir aquí pero bueno de una vez vamos acomodando mientras lo dimostrando igual que esto es como un corrector tampoco debería ir aquí y bueno aquí está esto que es como protector labial amigos estas que son tintas y eso y así desodorante corta uñas estos son espejillos estos son los perfumes este me lo regaló mi mejor amiga estos me lo regaló mi mamá aquí tengo talco para los pies en caso de que me vuelan las patitas así bien sea todo lo que da tengo mi llave de la casa tengo esto que es mi cartera que está bien fe y ya no tengo nada de dinero amigos porque bueno cuarentena está este trípode que se lo quita mi padrastro bueno no sabe que se lo quité bueno él sabe que se lo pedí pero no sabe que todavía tengo aquí arriba y no sabe que lo jodí un poquito por aquí así que pasando por aquí aquí tengo lo de inglés esto fue lo que usé en los primeros cuatro niveles y ahora estoy usando estos de acá para los que vienen este es mi cuaderno donde hago mis anotaciones de inglés que por cierto mis anotaciones son bien como feíticas un poquito desordenaditas y amigos esto todo esto de acá amigos son todas las guías y todos los manuales y todos los cuadernos que usaban en la carrera amigos bueno la gran parte pues de todo lo que usaba en toda la carrera amigos o sea si quieren un vídeo que les muestre todo eso con gusto se los muestro pero es literal es demasiado o sea son demasiados manuales demasiadas cosas estas son más hojas siempre yo siempre uso muchas hojas para hacer mis tareas y para hacer más anotaciones estas son hojas de colores estas son otras hojas y aquí un poco de papeles amigos papeles que papeles papeles o sea por ejemplo aquí tengo ya la experiencia por ejemplo esta guía cuando estudié para el examen esto de inglés en un nivel pasado entonces tengo varias hojas que tengo que acomodar pero ahí las puse todas de una vez que más aquí aquí tengo mis papeles importantes amigos como mi cédula mi pasaporte mi cartilla del ips y así aquí tengo este otro cuaderno tengo esta otra carpeta aquí tengo este control que este control es el portón de la puerta y yo no sé qué es aquí arriba y yo debería bajar tengo este poco de cables que tengo que acomodar amigos mira el bífono y carga de carga del teléfono de este tubo selfie tengo este memoria tengo este reproductor dividir para la computadora y estas cosas que están aquí el laboratorio amigos hay miren ya ya estoy jodiendo todo bien estoy desordenando otra vez aunque tampoco está muy ordenado estas cosas yo las compré en el laboratorio amigos que me las mandaron a pedir en el laboratorio análisis empezó la pandemia final nunca la use y estos son algunas cosas del juego de química de mi alegría amigos que yo me compré hace mucho tiempo bueno que me compraron hace mucho tiempo cuando empecé la carrera así bien padre aquí están todos los compuestos químicos hasta amigos en el piso tengo este poco de mochilas por ejemplo esta mochila me la regaló una amiga que se llama carla que tengo a la hora le mando saludos esta mochila me la compraron aquí esta también obviamente tengo que lavarlas pero obviamente por la cuarentena no las he lavado porque tampoco es que igual tengo clases pausadas o sea no las he lavado porque igualito no hay clases y que no la voy a usar por un buen tiempo tengo esto amigos que son más hojas de todo lo que he visto en la escuela y de exámenes que he tenido miren y más cosas y más cosas más trabajo y guau y guías y cosas todo eso está lleno de todas las cosas que he visto en la escuela más cosas que hay aquí más cosas que aquí y esto amigos si no se los voy a mostrar porque es una cosa donde hay demasiadas cosas literal demasiadas cosas y bueno quizás le graba un vídeo mostrándole todas todas las cosas que hay aquí porque literal hay demasiadas cosas en esta caja demasiadas cosas así que quizás le graba un vídeo mostrándole todas las cositas que hay aquí pero bueno seguimos ya le mostré eso les mostré esto les mostré esto les mostré eso 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 y eso ahora vamos a pasar arriba aquí están varios libros que he usado en la carrera bueno hasta este diccionario que lo compré porque siempre es importante en un diccionario está este libro que usé en termodinámica 3 está este libro amigos que por alguna razón me lo traje de venezuela y es buenísimo 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 y en el de general como de que de ingeniería química en general está este amigos que es listo interminable que me lo traje venezuela está este el nuevo historia general de méxico que me lo tengo que me lo tengo que estudiar muchísimo para cuando me vaya a nacionalizar si dios quiero amigos tengo este que me lo compré me lo compré hace poco que es el chemical engineering handbook hay disculpen mi pronunciación me equipe en mi speaking no es muy bueno y es el perry amigos es muy buenísimo buenísimo este libro está en inglés me lo quise comprar en inglés amigos porque obviamente estoy haciendo un curso de inglés entonces me lo quise comprar en inglés está este que es en química general petrucci que también me lo traje venezuela está este fenómenos de transporte birch que me lo compré aquí está este que también lo compré aquí amigos de química general está este que me lo traje venezuela ecuaciones inferenciales y está este que física universitaria volumen 1 que también me lo compré en venezuela y me lo traje para acá para acá tengo esta libretita donde anoto algunas cositas está este formulario de matemáticas está este diccionario inglés inglés está este hay miren el formulario el formulario que usé que usé de más de precálculo cálculo ecuaciones diferenciales y cálculo superior miren el formulario bien padre está este tolin están estos está este libro amigos está este está este otro libro amigos este otro libro este otro libro este otro libro que me lo diga en comunicación este amigos este este otro libro este otro libro sea hay tantos libros que no me le dio amigos este este libro de biología que me parece muy bonito amigos y porque me gusta mucho la biología entonces lo tengo aquí pero igual tampoco me lo he leído sea una cosa que yo tenga las ganas de leer y otra cosa es que lo haga está estos otros manuales esto por ejemplo usen termo 2 que es de las tablas termodinámicas amigos miren un poco de números hay un poco de tablas que sólo usen termo 2 amigos que son un poco de valores y me sirve muchísimo está ahí hasta lo sigo usando ahorita a veces en la carrera está este que es el manual de práctica de transferencia de calor que los vuelos tú usando este semestre pero ya terminé en laboratorio está este libro de polímeros que me compré porque usted sabe que estoy adaptativa de polímeros está este libro amigos que usé en laboratorio de orgánica 1 2 y 3 obviamente ya terminé en los tres laboratorios porque ya terminé en laboratorios de orgánica pero aquí está el libro sirven para todo lo que da está este libro de química orgánica amigos que también lo usé cuando está estudiando para el ets de química de los hidrocarburos aquí están otros aquí está otro cuadernillo amigos aquí está que no tiene polvo que lo tengo que revisa y echar una limpiadita y este libro grande de historia universal hay que ésta está más así hasta más está más certita que la quiero usar para una plantita aquí está estos amigos que el pizarrón de marcador acrílico amigos que es él con estos marcadores que les mostré es para este pizarro están estas enciclopedias están estas otras enciclopedias mira hasta tengo una revista que tampoco ni siquiera me he leído que se llama retro hobby de hace como dos años que la compré está estas otras enciclopedias amigos ya pensé que habrá mucho está esta botella que siempre está llenando de agua para tomar agua en el día porque casi todo el día todo el tiempo estoy aquí arriba estudiando haciendo mis tareas y así están estas vitaminas seguimos por aquí amigos y ahí está mi contraseña de youtube ustedes saben que me quiero en el canal y te voy a crear una nueva contraseña está esto que lo hice cuando estaba yendo con la psicóloga con esta foto mía bien padre a todo lo que da y otras cositas que escribí acá abajo amigos hay trabajar lo que es trabajar lo que tiene bien difícil amigos yo sé lo que les digo bueno para mí al menos para mí es difícil trabajar mi autoestima acá tengo mi computadora tengo años con esta computadora y sigue funcionando bien padre a todo lo que da aquí está un papelito donde a veces anoto ideas para los vídeos aquí está mi teléfono aquí están tres cartucheras amigos no cuatro cartucheras amigos bueno no ustedes le dicen la piscera yo digo cartucheras cuatro amigos donde tengo siempre bolígrafos tengo lápiz en cualquier caso de transito obviamente presencial no me llevaría estas cuatro cartucheras amigos pero ahorita que estoy aquí en mi casa así teniendo clases de casa tengo me tengo ese poco cartuchera aquí les digo está la extensión amigos que va conectada con todo esto como les dije y con el bombillo y con el switch que tiene que estar prendido y aquí está conectada la lámpara esto amigos que es un amplificador de internet porque el interés no me llega acá arriba entonces necesito este amplificador la laptop y la lámpara y aquí está la lámpara que bueno está bien padre que la uso en la noche para estudiar porque obviamente la luz de este bombillo no es suficiente entonces tengo que usar esta lamparita este es el escritorio esta es la sillita y aquí en ahí puedes poner como que cosillas pero casi yo nunca pongo cosillas ahí hay amigos disculpen si fue un poco desordenado mostrarles todo pero si les mostré todo el cuarto si bien padre lo que sí les recomiendo amigos es que buscan su lugar de estudio amigos donde puedan estudiar donde puedan relajarse donde puedan respirar en caso de que no consigan un lugar silencioso cuando vayan a estudiar en el lugar donde ustedes estén estudiando ponganse audífonos se los recomiendo muchísimo ponganse audífonos y escucha música relajante para que no escuchen el ruido de toda la casa eso es lo que yo hacía antes de tener este cuarto este cuarto lo tengo desde este semestre pero antes amigos estudiar allá abajo con mi familia con todo el ruido lo que hacía era estudiar con audífonos y ya así se resolvía todo el pedo pero bueno amigos quise mostrarles este cuarto porque me la paso la mayor parte del día aquí prácticamente todo el día me la paso que entonces quería mostrarles esta parte de mi vida quería mostrarles un poco de cómo yo vivo y bueno espero les haya gustado muchísimo este vídeo amigos hay que agradecer por todo lo que tenemos aprovecharlo al máximo les mando un abrazo muchísimo muchísimo les mando un abrazo grandísimo sigue comparten 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 denle like suscríbanse y nos vemos en otro vídeo de suchar ver los amo muchísimo gracias por siempre estar apoyando y apenas se puede amigos voy a poder voy a salir voy a seguir grabando los blogs y bueno a echarle ganas al máximo y tener paciencia los amo los amo mucho gracias por todo su apoyo por siempre estar ahí feliz navidad feliz año nuevo porque no sé si grabó un vídeo de aquí a que termine el año pero bueno igual les digo feliz navidad de una vez feliz año nuevo feliz reyes feliz todo y bueno nos vemos en otro vídeo gracias pero ustedes saben que a mí siempre se me olvide decirles algo que les voy a decir en este vídeo amigos es que obviamente no les mostré el cuarto donde yo estoy durmiendo porque ese cuarto ahorita está súper mega hiper mega super hiper mega desordenado entonces no quería mostrarles el cuarto desordenado porque ustedes no pensarán que soy un loco ahora sí nos vemos en otro vídeo